¡Suscríbete al canal! Que finalmente mantiene el mismo diseño de sus predecesores, aunque podríamos decir que es una mezcla entre el Samsung Galaxy S5 y el Samsung Galaxy Note. Podemos ver que tiene una falta de signo con naturales, en este caso tiene una resolución de 2440 x 1560 píxeles, una pantalla 2K. El cuerpo está fabricado en aluminio y destaca en su capa trasera una protección de cristal y Corning Gorilla Glass Dual, por lo que promete ser bastante más resistente que la gama Xperia de Sony. En las prestaciones nos encontramos con un terminal muy potente, como es de esperar de un gama alta. En este caso tenemos un procesador Exynos 7420 de 8 núcleos y arquitectura de 64 bits. Uno de los detalles interesantes es que Samsung ha añadido 3 GB de memoria de RAM de TR4, que es bastante más potente que los otros modelos. Podéis comprobar los datos de Antutu que muestran que el terminal es muy potente, solo que bueno, ya sabemos que estos datos, hasta que no los podamos hacer una review más compleja, pues tampoco los podemos confirmar. Cuanto a las cámaras, Samsung nos ha sorprendido mostrando una lente de 16 megapíxeles. En principio los rumores apuntaban a una lente de 20, pero bueno, finalmente el fabricante coreano ha decidido apostar por la misma lente que utilizaba el Samsung Galaxy Note 4. Aunque hay un par de diferencias. Por un lado tenemos un foco de apertura más pequeño, 1.9, por lo que absorberá más luz y permitirá hacer fotos mejores en entornos poco iluminados. Y por otro lado, bastante interesante es la velocidad de enfoque. Y es que el Samsung Galaxy 6 es bastante rápido haciendo las fotos. En la parte frontal nos encontramos un sensor de 5 megapíxeles. También con un ciclo de apertura de f1.9, por lo que las fotos que realizará son bastante buenas. La interfaz, podemos ver que Samsung, como viene siendo habitual, apuesta por ToastWidth, aunque esta vez ha usado una versión bastante más limpia. Podéis ver que hay muchas menos aplicaciones. Tan pocas como que las únicas aplicaciones oficiales de Samsung son S-Hill y S-Voice. Aunque a través de Samsung Mac podremos descargar las aplicaciones que nosotros queramos. Podréis comprobar, si vamos a ajustes, que como viene siendo habitual y esperado, la versión que utilizará este dispositivo será Android 5.0.2. Cuanto a la cámara, o funciones nuevas que tenga, una opción que me ha hecho gracia es que si das dos veces al botón con, automáticamente te sale la cámara. Podréis verla junto a mi compañero Francisco Ruiz, siempre pie de cañón junto a mí, veis que el tiempo de captura es mínimo y la calidad de las imágenes es bastante buena. Ahora vamos a hacer una prueba con la cámara trasera para que veáis cómo realiza la captura. No sé si os escucháis la velocidad del obturador. La verdad es que es sencillamente impresionante. Un dispositivo que inicialmente, la verdad es que a mí personalmente me han dejado muy buenas sensaciones. Evidentemente, bueno, típico de Android, de nuevo sistema, multitarea. Rápido, intuitivo y más cómodo. A algunos les puede decepcionar la línea continuista en el diseño del Samsung Galaxy S6, ya que inicialmente desde el tema del Project Zero se esperaba que Samsung hiciera un lavado de imagen. Pero finalmente eso se refería a la calidad de los acabados. Y hay que reconocer que al tacto el Samsung Galaxy S6 es uno de los terminales más agradables que hemos visto. Habrá que ver cómo funciona en el mercado, aunque la verdad es que el dispositivo tiene muy buena tinta. Por último, aunque se nos ha olvidado casi, hay que decir que su memoria interna habla de tres versiones, una de 32 GB, 64 y 128. El único pero es que este terminal no pueda ampliar la memoria. En definitiva, un dispositivo que va a dar que hablar y que se presenta claramente como uno de los mejores terminales que van a ser presentados en el Polago Congress 2015, con permiso de las C6, las C4 M9.